Bajo las riendas del experimentado manager Carlos Martí Santos, los alazanes de Granma lo integran un renovado equipo, lleno de jóvenes figuras, acompañado por jugadores con mayor experiencia, quienes saldrán al terreno en busca de ofrecer un magnífico espectáculo y lograr buenos resultados en esta campaña beisbolera. De una preselección de 53 nos quedamos en 40. El grupo creo que está bastante bien echilibrado, hay veteranos, jóvenes con deseo de jugar pelota, y lo importante es lo que decíamos ahorita, que es salir al terreno todos los días a dar el mejor de los espectáculos. Con edad promedio de 25 años, conforman la nómina, 4 receptores, 10 jugadores de cuadro, 7 jardineros y 19 lanzadores, entre ellos 8 en la reserva, así como 9 novatos. Ellos son Uber Sánchez, Robert Morales, Edilberto Mendoza y Dariel García en la receptoría. En el cuadro estarán Guillermito Avilés, Alberto Soto, Carlos Benítez, Lázaro Sedeño, Osvaldo Abreu, Eduardo Ortega, Julián Milán, Héctor Arias, Wilfredo Sánchez y Agustín Arias Lago. Patrullarán Los Jardines, Alex Keimer Sánchez, Raico Santos, Roel Santos, Leosdani Batista, Joel Quiséspedes, Juan Manuel Benítez y Alien Rivero Licea. Para esta 56 serie nacional, los alazanes cuentan con un sólido cuerpo de picheo, encabezado por Lázaro Blanco, Leandro Martínez, Yanier González, José Armando Peña, Juan Ramón Olivera, César García, Jorge Torres, Adriel Moreno, Maidel Núñez, Erluis Blanco, Edgar Escobar, Joel Mojena, Andri Aguilar, Yuri Torres, Yosvani García, Reinaldo Mesa, Carlos René Santana, Miguel Paradelo y Juan Danilo Pérez. Acompañan al DT Carlos Martí Santos, Ramón Rodríguez y Ernesto Taylor, como auxiliares, Leonardo Soto y Ciro Silvino Licea, entrenadores, y Mario Sánchez como preparador físico. Completan el cuerpo de dirección el doctor Reinaldo Pijuán, Heriberto Suárez Milanés, psicólogo, Francisco Diegues, fisioterapeuta, Reiniel Salcedo Cargabates, Roberto Peña será el delegado, y Juan Enrique Orozco Amaya, el comisionado provincial. A pesar de varias ausencias, los pupilos de Carlos Martí batallarán hasta el final en busca de la clasificación en la etapa preliminar. Engrama Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.